Hola mis niñas, les traigo videito nuevo y estoy feliz, feliz de volver, de poder ponerme tanta producción, pestaña postiza y todo el show que siempre me pongo para grabar porque para mi es super importante estar presentable para ustedes, no voy a salir así como cuando me levanto en la mañana, no, 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 nada de eso hoy les traigo la forma en como hacer un limpiador facial, yo siempre, siempre he usado un limpiador facial, desde que compro en la farmacia, algo para mis poros, para mi piel grasa, que se ya, para las arrugas uno siempre está ahí y tengo varios favoritos que es de Serafield, o sea, usaba, usaba muchos limpiadores faciales pero de un tiempo para acá tengo alrededor como de 6 meses no utilizando para limpiar mi rostro me tardé mucho en hacer este video ya que para mi es super importante darte lo más real, lo más apegado y como funciona en su mayor tiempo posible en mi mi rostro ha sufrido un cambio increíble gracias a esto, ya que uno piensa que al hacer espuma nuestro rostro está limpio y no al contrario, ya que a mí no me gusta sentir esa sensación grasosa en mi cara por eso no lo usaba ¡Ay, amor! He escuchado yo antes sobre lavar tu cara con aceites, pero yo decía, es que como, aunque yo me desmaquillara con aceite siempre después me lavaba mi cara con jabón, de verdad que yo decía, es que no puedo dejar mi cara con esa sensación grasosa no, es que no es posible, bueno, pues me atreví, empecé, todo empezó lavando mi cara con aceite, o sea, me quitaba el maquillaje me ponía aceite en toda la cara, aceite de coco, aceite de oliva extra virgen, todo lo que pongan en su cara por favor que sea extra virgen, ya que es nuestra carita entonces, empecé a lavar mi cara con los aceites y después retiraba el exceso con una toallita húmeda yo más que nada wipeys de bebés o toallitas húmedas para los bebés, me quitaba todo ese maquillaje, toda suciedad y me hormigaban las manos por lavarme la cara, era algo bien fuerte para mí y nada, así después, si las primeras veces sentía eso, ponía un toner en un algodón y me lo pasaba por toda la cara y ya sentía como que no tanto así empecé, haciéndolo con aceites y después empecé a hacerlo diferente agregaba el baking soda y se hace como una pastita entonces, ya había escuchado que era como una microdermoabrasión y con el aceite ha quedado mi rostro, tengo meses, meses utilizando este método si me lavo la cara una vez a la semana con jabón y todo eso porque todavía tengo esa cosita de que, oh, si no me la lavo obviamente cuando te bañas también lavas tu rostro pero todas las noches ya no más jabón ya que los jabones tienen sulfatos, eso es lo que hace la espuma entonces desde que lavo mi rostro con esto que les voy a enseñar a continuación mi rostro ha cambiado por completo mis polos siento que han reducido no tengo tantas espinillas como antes increíble, porque al poner aceite pensé que me iban a salir más espinillas pues no al romperse mi Clarisonic ustedes se dieron cuenta que me quedé sin mi cepillo por aquí les dejaré el video donde murió el Clarisonic al quedar muerto tuve que encontrar alternativas entonces pues esta fue ya no necesito el Clarisonic claro que si lo quieres comprar está muy bien pero esto es natural lo tienes en todas las cocinas es súper sencillo estoy enamorada enamorada mi rostro ha cambiado se ve brillante ya toda mi rutina ha cambiado claro que también les mostraré algunas mascarillas nuevas que he puesto pero les va a encantar yo te digo que lo pruebes al principio yo sentía mi piel que quedaba así como aceitosita pero en cuanto un momentito más eso se va y ya y amanece mi piel ya no tienes que poner tanto hidratante tantas cremas porque tu piel está siempre puede ser ok siempre me preguntan tiene que ser siempre aceite de coco yo utilizo mucho el aceite de coco pero realmente puede ser el que tú quieras puede ser aceite de oliva extra virgen aceite uvas de aguacate puede ser aceite de argán es que el que tú elijas yo el de coco porque a mí me encanta y me funciona súper bien siempre 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 que sea virgen extra virgen y todo eso porque es para nuestra nuestro rostro entonces de verdad quiero que lo traten esto ha cambiado mi piel ha cambiado mi piel yo pensé que después del Clarisonic moriría mi piel moriría porque yo decía no que voy a hacer en lo que lo compro pues bueno encontré esas alternativas y yo ya no sé si compraría el Clarisonic o lo compraría compraría solamente para hacerlo una vez a la semana porque esto tiene mi piel sin espinillas brillante pero de un brillo sano no de un brillo grasoso mi grasa se ha controlado yo no sé cómo hace esto pero estoy fascinada así que aquí les voy a dejar el clip de cómo lo hago y cómo lo aplico te lo hice en mi mano ya que en la cara él no me cabe y el tripié en el baño así que bueno aquí les dejo el clip ¡Suscríbete! 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 es que no tiene pretexto no es nada del otro mundo ¿cuánto cuesta? baking powder baking powder aquí les voy a dejar en español como se dice y el aceite es súper fácil hay de hecho hay una cosa en Lush que lo venden yo a esto a veces una vez cada dos semanas una vez al mes le agrego una cápsula de carbonato carbón activado carbón activado ok que ya les dejaré un video de cómo funciona el carbón activado por aquí le agrego eso y eso es un igualito el cold face de Lush sí creo que se llama cold face de Lush no les dejaré el nombre por aquí que es lo mismo y Lush es carísimo y esto es súper económico así que yo ya me estoy haciendo toda toda natural en cuanto a limpieza de mi casa en cuanto a belleza en cuanto a todo y me siento súper bien y súper súper feliz cuando le pongas solamente utilizo una vez al mes con el carbón activado porque es que mi piel ya está casi perfecta y me siento súper súper bien no tengo manchas no tengo las arruguitas tengo porque obviamente tengo más de 30 años pero muy muy pequeñitas y me siento muy feliz y ahorita con mi piel me siento mejor que con el teary sonic mejor que nunca de verdad te insto a que lo pruebes y me digas si aquí abajo si te atreviste y cómo te está yendo bueno mis niñas quiero mandarle un saludo a alguien súper especial que quiero muchísimo quiero mandarle un saludo a Carlita es una niña que quiero mucho su mami quiero mucho mi niña te mando un beso apretado apretado quiero que estés muy bien Cata te quiere mucho y besito apachurrado apachurrado bueno mis niñas las dejo muchas gracias por quedarte al video muchas gracias por confiar en mi yo no soy ni cosmetóloga ni nada pero comparto con ustedes lo que a mi me gusta hacer en mi piel y porque mi piel me preguntan que por qué está siempre así no no yo todas las semanas estoy dándole duro con las mascarillas y todo eso porque realmente pienso que no se necesita gastar tanto dinero para tener una piel hermosa bueno mis niñas las quiero mucho a ponerse guapas a ponerse bonitas con mascarillas semanales en el pelo y en la piel como siempre las digo y nos vemos en el próximo video chau chau